Sí, la verdad que sí, es todo nuevo para nosotros, para las tres comisiones que ganamos el 14 de noviembre. Así que con estas técnicas parlamentarias, sí, nos va a ayudar mucho porque, como le digo, es la primera vez, así que es una muy buena ayuda que nos están dando. ¿Qué significa para ustedes? Y significa todo esta comisión porque, la verdad, como lo dijo hace rato Perazzi, de que nosotros veníamos dependiendo mucho tiempo de Humahuaca, así que no es lo mismo ser delegación municipal, depender del departamento de Humahuaca, ahora a llegar a ser comisión municipal, que todos los recursos van a llegar directamente al pueblo de Uquía y entonces vamos a poder trabajar, vamos a poder ver crecer en realidad a nuestro pueblo. Hemos tenido la iniciativa, acá coordinando con el Consejo Deliberante de San Salvador, que tiene equipos que nos pueden ayudar a capacitar a los nuevos vocales, y futuros comisionados, algunos de ellos, de las localidades de Palca de Aparsu, Uquía y El Moreno, que son los nuevos municipios. Creemos que la mayoría de ellos, y creo que casi todos, no han tenido función en la administración pública, entonces es necesario brindarle todo lo que podamos en capacitación, en ayudarlos, porque hay que pensar que ellos van a encontrar una municipalidad, una comisión municipal de cero, donde van a tener que ir armando todo, entonces lo mejor que podemos hacer es, primero que se vayan capacitando y después ayudarlos a ir armando las comisiones municipales, hay que acordarse que después los servicios que antes tenía Humahuaca o tenía Purmamarca, ahora van a depender exclusivamente de las comisiones municipales, por lo tanto va a ser falta de fondos, presupuestos, seguramente personal, vehículos, y todo eso es necesario capacitarlo para que lo puedan manejar de la mejor manera. Usted resaltó la importancia de tener toda la documentación al día para evitar inconvenientes. Claro, claro, es lo que les dije recién a ellos, que más allá del trabajo que pueden poner la voluntad y demás, siempre se termina con una rendición de cuentas, en donde terminan apareciendo los intendentes y comisionados, como si fueran los ladrones que se robaron un montón de plata, cuando en realidad es por malas presentaciones, por errores en la administración. Así que por eso todo esto es bueno, también le vamos a aportar documentación, como la constitución, el reglamento de la legislatura que es subsidiario, la ley orgánica municipal, para que vayan adentrándose en lo que significa estar en la comisión municipal. Son las nuevas comisiones que la legislatura hace unos meses sancionó la ley, se llevó el proceso eleccionario el 14 de noviembre, y resultaron electos cuatro vocales en cada una de las comisiones, Palca de Aparso y Uquía, que se desprenden de lo que era la municipalidad de Humahuaca, y el Moreno, que se desprende de la municipalidad de Punamarca. Y hoy, gracias al presidente del consejo, a Lisandro Aguiarias, todo su equipo que pusieron a disposición toda la capacitación que ellos ya vienen teniendo, y la experiencia, vinieron los 12 vocales de estas tres comisiones municipales, para poder recibir una capacitación en todo lo que es la formación y la sanción de leyes, en cómo llevar una sesión adelante, porque bueno, ninguno de ellos tiene ninguna experiencia previa, y desde la década del 80 que no se creaban nuevas comisiones, por lo tanto, para ellos es toda una experiencia nueva, y necesitan el acompañamiento que lo van a tener tanto de la provincia, y bueno, agradecerle también al consejo que ha puesto a disposición todo, para poder tener la mejor capacitación, y poder, sobre todo, que puedan empezar de manera tranquila, estaban muy nerviosos, muy angustiados, como corresponde, digamos, van a empezar algo que es nuevo, que no saben cómo hacer, y bueno, estamos haciendo todo el acompañamiento para que lo hagan lo mejor posible. Poniendo a disposición de las nuevas comisiones municipales, desde el Moreno, Palca de Aparzo, Yuquía, como así también del gobierno de la provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno, acá nos visitó el ministro, don Agustín Perazzi, el secretario de Municipios, el doctor Javier Gronda, para poder capacitar en lo que es justamente la institución de los consejos, de los cuerpos deliberativos, por supuesto, con esta nueva conformación, y o estructura política que tiene nuestra provincia, con estas tres comisiones municipales. Todo un desafío por delante, constituir de cero cada una de estas jurisdicciones, y por supuesto, poner a disposición de los comisionados, de los distintos vocales, todo el equipo técnico del consejo, tanto en cuanto a contadores, abogados, y nuestra página web, que recién les decía que pueden consultarla, donde tenemos toda la legislación, la legislación reglamentaria del consejo, la carta orgánica, las ordenanzas que se van emitiendo, a fin de brindar herramientas que le puedan servir para su función, una función muy importante, y en este caso, una función de inicio. Así que desde ya, muy contentos de poder abrir las puertas del consejo deliberante a estos vocales, a estos comisionados, y siempre a disposición.